El alma nos juntó con sólo un beso de testigo Cada latido prometió apenas a estar siempre conmigo ¡No! 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 р ¡Gracias! 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 Eduardo, soy yo el Jacinto. ¿Cómo vaneció la doñita? Mi mamá está muerta No, 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 déjame salir No, déjame salir, mi nana Mi nana, no, por favor, por favor, no, no quiero dormir Por favor, mi nana, solo dormí, no volví Me está esperando en el jardín Me está esperando, por favor Por favor, déjame ir Mi nana, vino por mí, por favor, déjame ir Mi nana, mi nana Mi nana, mi nana Mi nana, mi nana, mi jardín Mi nana, mi nana Pero el doctor dijo que se iba a aliviar Su corazón no resistió tanto dolor Tenía tantos planes Alguien llegó Es La hiena ¿Y qué viene a hacer aquí esa asesina? ¿Puedes saber? No quiero que la hiena ponga un pie en la casa de mi madre ¿Cómo sigue Soledad? Amaneciste sordo, Jacinto Es que la doñita Soledad ya pasó mejor vida ¿Cuándo sucedió? Esta madrugada ¿Quién más lo sabe? Nadie Nadie Mal momento Escogió la vieja para morirse Fernanda se casa el sábado Y no podemos dañar su boda con la monserga de un funeral De mi cuenta corre Que no se ensombrezca el día más feliz de su vida Con el entierro de una muerta Vele de esta manera, Jacinto Es un favor que tú me haces a mí Un favor que te voy a agradecer toda la vida Ahora que si no me complaces Pondrás en riesgo tu casa Porque haré efectivos los pagarés que firmaste Para construirla Solo te importo en función de tus intereses, ¿verdad? ¿Sigues molesta por lo que te dijo Bárbara anoche? Vamos, Priscila No le des tanta importancia Aníbal Tú anoche no fuiste capaz de hacer ni decir nada ¿Sabes qué? Camilo tiene razón Mi hermano es un cretino También, pero Podrá hacer lo que quieras Pero Lo que dijo es verdad Traicioné a mis padres A mi hermano Para salvarte a ti Mi marido ¿El qué querías que hiciéramos? Pues cualquier cosa Menos embargarme a mí ¿Y qué piensas hacer? Le voy a contar la verdad a mi familia La yenda Me dijo que se abrió la boca Perderé mi casa Harás lo que te ordenó Bárbara Greco ¿A dónde vas con tanto apuro? A la recámara de la señorita Fernanda Voy a ver si ya se despertó Ven acá, infeliz Eso no es lo que te estoy preguntando Tú vas a chismosa con mi jastra Cuando he visto a tu cuñado No le quedó clara la orden que le di Voy a repetírtela Mucho cuidado con contarle a Fernanda De la muerte de esa mujer Porque ya sabrás las consecuencias De la muerte De la muerte De la doñita Se murió la doñita Eduardo ¿Me estás diciendo que vamos a enterrar a tu mamá sin que nadie se entere? ¿Quieres que te repita lo que ordenó Bárbara Greco? ¡No! Pero es que se trata de tu madrecita Que fue casi la mía La de Margarita La de Gardenia Y hasta del joven Santiago Y de la señorita Fernanda ¡Ya lo sé! ¿Pero qué, Jacinto? ¿Vas a dejar que te quiten tu casa? Ya veré cómo le hago después para pagar Pido un préstamo No, Jacinto Pero no tienes cómo cubrir esa deuda No, ni puedes defenderte de esa mujer La hiela quiere dejarte en la calle Y lo va a hacer sin ningún escrúpulo Yo podría darte el dinero que necesitas ¿Pero qué? ¿Estás dispuesto a irte de aquí? ¿A que Margarita abandone el trabajo en la escuela? ¿A que pierdan todo? No, Jacinto Hasta estando lejos La maldad de esa mujer va a alcanzarnos Ella asesinó a la señora Montserrat La encerró en un manicomio a Liliana Elizalde Y a mi madre la mató Y la suya fue una larga y dolorosa agonía De 15 años Por eso tú y yo vamos a hacer lo que esa mujer ordene Por ahora Mi vida se quedó Toda en tus labios Y toda contigo Mañana es para siempre Mañana es para siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!